Fue buen año, ¿no? Muy buen año de los estrambóticos, fue un super año, creo que ha sido de los mejores años y aparte pues como que siembra para que existan todavía mejores años. El próximo hay muchos proyectos, pero creo que este fue una consecuencia también de mucho trabajo que se dio, hemos dado muchísimos grandes pasos y yo creo que sigue, sigue como todo. Hay muchos estrambóticos por ahora sí que por muchos años. Se tardó en salir el disco, pero este mismo disco generó muchas cosas, ¿no? Así es, de hecho más bien como decía Pino, yo creo que los años pasados pusimos las semillitas y justo este año, el 2013, nos fue muy bien con este disco e incluso jaló a los discos pasados a que también nos fuera muy bien y como este año sembramos más semillitas, seguramente el 2014 va a ser de los estrambóticos, así es que esperen nuevas noticias. Y es aviso, no amenaza. Es aviso, no amenaza. ¿Y cómo cierran? ¿Van a tocar? Vamos a cerrar, sí tenemos como muchas posadas de canales, de cable, de televisión, tenemos pues esas posadas y también están saliendo como muchos eventos, afortunadamente muchos eventos gratuitos que nos encantan. Nosotros empezamos hace, pues como los que están sintonizando apenas, pues hace 20 años pues en eventos en CU, gratuitos, masivos, entonces pues estamos haciendo como eso, haciendo muchos eventos para la banda y eso es lo que más gusto nos da, ¿no? ¿Y planes para el 2014? Para el 2014, bueno, vamos a estrenar a finales de este, vamos aquí en las redes, seguro en mezcalito, van a poder ver el link de Ciegos de Amor, nuestro video, un video que estuvo dirigido por el Pes Arafat, que es un superdirector y que aparte pues tiene mucha producción y eso nos da mucho gusto, ¿no? ¿De qué trata? De trata de una pelea de novios, pero en trenes, en el tren, en el tren de la bestia. En el tren del amor. En el tren del amor. En el tren del amor. Fui a obtener la locación de la famosísima bestia, la bestia ahí de Tultitlán. ¿A qué parte fueron? ¿Veracruz? No, no, estaba estacionada afortunadamente porque la bestia va de Tultitlán. De Tultitlán. De Tultitlán, Tultitlán. Ahí en Tultitlán, ayer estuvimos haciendo unas locaciones, ahí en Tultitlán, Pueblo Mágico. ¡El Pueblo Mágico! Ahí en el tren del amor. Y ese tren del amor recorre hasta Mexicali, ¿no? Que entendemos y que pues ahí estaban, no estaban los pasajeros todavía, pero estaban escondidos. Y pudimos hacer toda una historia dramática con Madame Recamier, por supuesto. Ah, mira. Y es el dueto y entonces ella también se subió acá a la bestia. Y ahí, pues ya sabes, ¿no? Drama, acción y toda la onda. Y tú encantado, ¿no? Con Madame Recamier. Sí, cómo no, es una súper amiga y es súper buena onda y estamos trabajando. Canta bonito. Canta bien bonito. Y es muy bonita además. Exacto, es súper guapa, súper linda y le mandamos un saludo y vamos a hacer muchas cosas este año que viene con... En 2014 seguro estaremos haciendo cosas con El Sencillo y con Madame Recamier. Perfecto, pues muchas felicidades, Carmen. Gracias.